Después de haber vuelto de la pequeña pausa, están haciendo estos pequeños juegos de Smash, nosotros lo alcanzan a ver, entonces todos estos vatos. ¿Qué es Lucario? Esto está hecho con la batalla contra Lini, Penilla, Merama, Lucina, acá también Merama, Lucario y Pico. Estoy vuelto de la pausa, estamos acá con los guates, el guate estamos conociendo ahorita. De hecho, estoy a más. Bueno, soy el Ranger de Desapoyo, pero antes en la comunidad de YouTube era conocido como Raito de Xenon 91, y ahorita estoy conocido como Raito de Xenon 91. Sí, qué gusto, mucho gusto. ¿Quieres coger? Ah, sí. Pero teníamos que verlo, ¿sí? Sí, sí, obvio. Ahorita estamos con un poco de Smash y no podemos grabar ahorita la pantalla, porque obviamente que no tenemos el acabo de curadora, pero... ¡Gracias! 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 It's a me, Mario, presidente de este juego Entro en el ruedo, inundo en fuego a cada membro de este duelo Siente el miedo, tus poderes me dan risa Todos buscan derrotarme y al final me comen la torre de pizza Mis palizas son brutales, en salto hay cojo monedas Danzo chorros colosales, intentan ponerme a prueba Reviento las tuberías de aquellos que corten mi camino Y si te alcanza a mí es más final, chao bambino Puser, esta batalla se la lleva el malo Mataros a todos, será como abrir regalos Juntaros, porque moriréis bajo mi peso Con el pincho de mi colos atravieso La batalla va a empezar, ya podéis llorar Si Mario me tiene miedo, imaginad a los demás Corre como Sonic, llora como Lee Estoy preparado así que venida por mí Me llama Jink, marcado con el valor de la trifuerza Lanzo bombas, te clamo mi gancho, coge el boomerang Pues mi mano izquierda, la que blande mi espada maestra Es mano más poderosa que Master con Crazy Hat Con las flechas y mi arco ya tengo donde apuntar Sentiréis poder maligno como una mayor asma Si queréis llamadme enlaces, ya que vais a estar unidos Puesto que vuestro camino comparte el mismo final Doggycon entra en batalla y todos temen Fontanero, saltarín, te voy a robar lo que más quieres Héroes y villanos siguen los pasos de mi ruta Tanto de mi fuerza, la aplasto Link con mi fuerza bruta Bueno chicos, y ahora estamos viendo la batalla Lo que será la batalla de Javier Y ahorita veremos si revienta o lo revienta Héroes y te invita la batalla Rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! porque si nos vemos en unos minutos ¡que tengas esos maldicios!